Lo que viví con Agustín durante todo este proceso que arrancó con aquel simulador en octubre del año pasado fue muy lindo. Primero porque estábamos trabajando con el piloto referente tope de Argentina y lo que más me llamó la atención es el talento. O sea, el tipo en tres vueltas hace lo que otro piloto te hace en una hora. Un nivel de concentración que yo nunca vi en un ser humano, la verdad, eso lo quiero decir, porque el tipo estuvo siete horas en un simulador y no cometió un error, cero error. En la segunda vuelta que da, como yo lo había contado en su momento, ya rompe los relojes, ya había hecho una décima más rápido que lo mejor que habían hecho en ese simulador, equipo campeón, con piloto de primer nivel. Y cuando vamos a la realidad, cuando sale Owen, después de una hora de andar, Agustín se sube y en la séptima vuelta es el mismo tiempo que Owen, después de haber andado una hora Owen. Muy profesional para trabajar, técnicamente sabe muchísimo. Y después en el error sale él con Alonso al mismo tiempo los dos por primera vez y le metió tres décimas. La preparación para Agustín Canapino, como yo la veo o la veía, era justamente lo que hicimos, ¿no? Daytona, poder continuar con el prototipo, es un auto extremadamente técnico, que tiene fuerzas G muy similares al Indicar, la mayor diferencia es el volante. En el prototipo es servoasistida, es asistida, entonces es muy liviano. El Indicar no, el Indicar es directo como si fuera un karting y te revienta. También ayuda mucho a los pilotos a estar arriba del auto, o sea que habría que, por eso el plan mío perfecto sería poder continuar con Agustín en IMSA, que él tenga esa oportunidad de desarrollo en el prototipo, porque los costos son diez veces menores que la Indicar, y meterlo en un entrenamiento intenso de gimnasio específicamente para pilotos de Indicar que existen en Indianápolis. Yo como equipo ya conseguí un patrocinador bastante importante, que cubriría un tercio, un cuarto de lo que se necesita de plata, para él solamente, y si solamente hacemos el campeonato completo, porque anduvimos muy bien como equipo, y él sería el piloto que suma al resto para poner el equipo al mejor nivel. Entonces, si Agustín pudiera continuar el año completo, pasamos a ser potenciales candidatos al campeonato. Me falta a mí juntar los otros tres cuartos de presupuesto, que lamentablemente está bastante difícil conseguirlo. Agustín se lo merece, realmente, ganó el Olimpiador, o sea, no sé qué más puede ganar en Argentina. Es joven todavía para Estados Unidos, por más que tenga 29 años, creo que es una ventaja también la que hay en el país del norte, comparada con Europa, donde para mí también serías joven o tendrías, pero te lo tiran abajo quizá políticamente. La realidad es que tengo la butaca libre, tengo opciones de otros pilotos, obviamente no del nivel de Agustín, que estoy trabajando porque tengo poquitos días para subir al tercer piloto del auto, que me falta una butaca, o sea que está complicada la situación interna del equipo.